El ángel del cielo anunció a María que Dios la escogía. Toda la tierra callaba porque un lirio florecía. Eres mi Dios, mi Salvador, exalta el alma de gozo, pues es santo y poderoso. Ha hecho en ti maravillas por ser pequeña y sencilla. ¿Cómo lo tendré si no estoy casada? Solo desposada con el Señor San José, más en mi Dios creeré. El ángel contesta, no temas María, para su venida te cubrirá con su manto el Espíritu Santo. Eres mi Dios, mi Salvador, exalta el alma de gozo, pues es santo y poderoso. Ha hecho en ti maravillas por ser pequeña y sencilla. Se inclinó la Virgen con un santo temor en adoración. Y respondió que así sea, según el Señor lo desea. El verbo divino encontró morada. El niño aguardaba entre todas las mujeres una sola inmaculada. Eres mi Dios, mi Salvador, exalta el alma de gozo, pues es santo y poderoso. Ha hecho en ti maravillas por ser pequeña y sencilla. La Vigencia